Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y hoy les voy a compartir las reacciones de mi familia cuando se enteraron que estábamos esperando una bebé. Voy a ir por partes en la historia. Bueno, la primera persona que se enteró fue mi cuñada, pero porque me dio mucha gracia algo que pasó y esto no lo pude grabar. Lo que había pasado es que nos habíamos juntado a comer y mi cuñada me dijo... Tuvo un presentimiento, me toca la panza, ¿viste yo? Yo empecé a reír un montón, obviamente estábamos adelante de todos y le dije, bueno, vení a la pieza que te quiero contar algo. Entonces nos encerramos en la pieza y le conté, le mostré el test. Y fue muy gracioso porque ella me dijo que tenía ese presentimiento y me dio mucha gracia porque yo le dije, y le pegaste porque sí, y se puso a llorar y me abrazaba y no lo podía creer y estaba como en shock. Y después al otro día como que cayó más y me manda un video y me dice, no lo puedo creer, tipo. Y ese mismo día mi otra cuñada me dice, mirá, tengo un regalo para vos. Y se parece con las medias de Kitty, ¿se acuerdan que yo se las mostré en un haul? Mis medias de Hello Kitty. Y me dice, iba caminando cuando estaba comprando y las vi y me viniste a la cabeza y te las tuve que comprar. Y yo, ¿cómo supiste? Encima el piecito parecía un piecito de bebé porque era chiquitito. O sea, era chiquitito comparado con el tamaño de piezote que yo tengo, ¿no? Pero igual se estira y entra en las medias, pero nos reíamos porque era pie de bebé. Ella fue como la primera que captó también la señal de que iba a ser nena, me parece. Porque era como, o sea, está bien que a mí me encanta Kitty, pero ¿por qué te acordaste de mí? En ese momento te me viniste a la cabeza. ¿Podés ver mil cosas de Kitty? Capaz ni me vengo a tu cabeza. Entonces era como que nosotros tomamos todo como señales. No nos juzgamos. Bueno, después se lo dijimos a nuestros cuñados. No me acuerdo exactamente en qué fecha. Por suerte los videos tienen fecha porque la verdad que yo. Dijimos a nuestros cuñados un día que nos juntamos todos. Nos juntamos todos. Y cuando nos quedamos solos y se fueron mis suegros y no me acuerdo quiénes más estaban, ahí le dijimos a nuestros cuñados. Se pusieron muy contentos, muy felices. Y bueno, acá van a ver el video. Hace poco hicimos algo. ¡Ah, le pedo todo! ¡No me va! Hace una hora, pero va, viste. Hace una hora de que se desfuegan. ¿Qué están? Oye, no, no. ¿Vos llegaron dos semanas más o menos? Nos pegamos de largo. Hice una prueba. A ver. Y se dio esto. ¡Ah! ¡A ver, listo, listo! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Más estás picando! ¡Oh! Después hicimos la otra prueba. ¡Saturno! ¡Ay, qué lindo! ¡Puesito! ¿Quién abrió la verdad? ¡Igual estaba! ¿Qué quieren? ¡Che! ¿Qué quieren? ¡Yo, yo le hice nada! Un momento súper lindo porque reaccionaron muy, muy hermosamente. Nos mató la reacción que tuvieron. Nada, como que para nosotros que ellos reaccionaran así fue como re importante y re lindo porque te sentís como re apoyado. Nosotros estamos con ellos siempre. Tipo, son como nuestros mejores amigos básicamente también y además de familia. Entonces era como que la reacción de ellos era también como una de las más esperadas y temida porque vos no sabés la cara que va a hacer la otra persona. ¿Qué va a decir? ¿Viste? ¿Cómo se lo va a tomar? Obviamente que siempre con felicidad, pero bueno, uno está ahí como expectante a ver qué dicen, qué hacen y fue como muy, muy lindo, muy emocionante. Después, lo que pasó con mis papás fue tremendo. Nosotras le queríamos decir a mi mamá el día de su cumpleaños. Queríamos regalarle. Yo le compré un montón de regalitos así lindos, pero bueno, nada tan significante como esto. Aparte mi mamá era de las tres personas que sabía que estábamos buscando. Había mi mamá y dos amigas más. Entonces, para mi mamá, mi mamá siempre estaba ahí pendiente, me decía cómo andas con las pastillas que te da la doctora, las vitaminas y los suplementos y bla, bla, bla. Ella estaba siempre ahí muy presente, entonces para ella iba a ser un regalazo y pensábamos nosotros, bueno, se lo decimos el día de su cumpleaños. Entonces fuimos como muy pensando, ¿cómo podemos hacer para sorprenderla? Y compramos una mamaderita blanca y unas medias blancas de bebé, así como bien chiquititas de recién nacido, muy, muy chiquititas. Salíamos así el día del cumpleaños, pero su cumpleaños caía en un momento en el cual yo antes tenía que ir al médico y sí o sí me tenía que llevar mi papá porque yo no me podía subir a colectivos por el tema de tener que hacer reposo. Y la doctora me dijo, no te subas a colectivos porque la vibración del colectivo puede ser peligrosa, te pueden golpear, bueno. Entonces me tenía que llevar mi papá porque mi novio no estaba, estaba trabajando y digo, bueno, te lo tengo que decir, ¿entendés? Porque a mí me parece más como seguro que me lleve mi papá antes de que tomara un remis. Entonces llegamos a la conclusión de que les teníamos que decir, preparamos una cajita, fuimos un día que fuimos a comer a su casa y se lo dijimos y acá está el video precioso. ¿Qué será? ¡Mira! ¿Sí? Me abrí el sobre, fijate. ¿Es de verdad? Ahí, da la vuelta, da la vuelta. No, eso no, da la vuelta. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Sí! ¿Cómo se hace que no sabe? Me voy a llorar. ¡Qué alegría! ¡Es una alegría! ¡Ay, qué chica! O sea, yo si era por mí a mis papás les decía el momento cero, pero yo quería hacer como sorpresa de cumpleaños y me terminó saliendo mal. El plan no salió mal porque la realidad es que yo lo necesitaba a él para que me llevara. Pero bueno, ellos se re emocionaron, re felices. Mis papás como que estaban... Mamá, feliz de la vida porque ella sabe todo el tiempo y todo el proceso atrás. Ella sabe el momento cero que yo le dije, bueno, queríamos intentar y bueno, es que a la doctora y me dice esto y lo otro y lo otro. Era como que para ella también es como, ella es parte de esto, ¿me entendés? Porque sabe todo, sabe todo lo que hay detrás, ¿no? La espera, la ilusión, todo. Bueno, finalmente se lo dijimos a los papás de Corva y también reaccionaron bien. Acá pueden ver el video. No, pues ya me mintieron una vez. Yo ya tengo que... José y Aya, felicitalo. ¡Felicitalo! ¡Ah, en serio! ¡Sí, vas a ser abuela! ¡Ah, pues sí, vas a ser abuela! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ché, te regalas! Acá se matan de... ¡Sí, es verdad, te juro! ¡Vamos! ¡No, es en serio! ¡Lo estamos haciendo! ¡Racias, Alia! ¡Ay, qué lindo! ¡Es en serio! ¡Ah! ¡Con razón andaba con el médico! ¿Con dos o uno? ¡No! ¡Uno! ¡La bruja! ¡Ah! Era como que él se nos dijo de una manera rara porque era... Yo no sabía en qué momento se lo iba a decir. O sea, se lo iba a decir ese día pero no sabía en qué momento. Y de la nada como que les empiezo a mostrar fotos en el celular y dice, bueno, acá está. Y es como que... ¿Por qué no me avisaste? No lo estaba grabando. Después le dijimos a los abuelos y los abuelos... ¡Ay, yo los amo! Se pusieron tan contentos, tan contentos que... ¡Ay, me encantan! ¿Qué nos vienen a contar? ¡Nos vamos al país! ¡Nos vamos a Australia con Gaby! ¡Felicita! ¡Qué partidos quedan abajo! Les tengo que contar algo. ¿Pero qué quieren? Les tengo que contar algo que pasó hace semanas. ¿Hace una semana? Hace... ocho semanas. ¡Uuuh, hace un año! Y voy a ser papá. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por fin voy a ser mi abuela! ¡Eeeeh! ¡Un aplauso! ¡Abrázale a la abuela, Febe! ¡Ay, ese cabecito chiquito! ¡Una bolsa! ¡Aaah! ¿Pelo negro o no? No, no quiero decir, no te iba a decir pelo. Esa es la panza de Pri. El útero ese. ¡Claro! Yo tené bolitas. ¡Vamos a ser tíos! ¡Y vos, bisabuelo! ¡Bisabuelo! 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 ¡Te felicito, nena! ¡No! ¡Está contento! ¡Está bien! ¡Está bien! Es medio chocante, pero la otra vez estábamos comiendo. La abuela de mi novio dice, tipo, yo no voy a llegar a ver a los hijos de ustedes porque, bueno, ya no voy a estar. Y yo le digo, no digas eso, ¿viste? Como, no digas eso, no digas eso. Y lo decía con un dejo de tristeza y de como desilusión. Y yo digo, no, no, no digas eso. Así que se pusieron re contentos también. Son un amor. Son súper cariñosos también. Así que me encanta, me encanta, me encantó su reacción. Bueno, después a nuestros amigos, a todos les dijimos por mensaje. Porque se los tuve que contar en momentos... O sea, mi preferencia siempre hubiese sido en persona. Pero bueno, se los tuve que contar en momentos claves, ¿no? A mi amiga le tuve que contar por qué dejaba pilates. A otra amiga le tuve que contar por el tema de que le quería preguntar algo de una ecografía. A mis otras amigas también por mensaje. Porque, bueno, las tenía lejos. Y cuando nos íbamos a ver después no nos vimos. Entonces era como que todo por mensaje. Pero bueno, todos reaccionaron felices y contentos. Y obviamente saben lo que es para nosotros. Y saben cómo uno lo esperaba. Saben cómo nosotros esperábamos este momento. Cuánto tiempo. Lo importante que es para nosotros. Así que bueno, todos reaccionaron felices por nosotros. Así que bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero que les haya gustado. Yo sé que las reacciones como que... No sé, como que son re como esperadas, ¿viste? Como que todo el mundo quiere ver cómo reacciona la familia. Así que yo les mando un besito muy enorme. Recuerdenme y nos vemos en otro videito más de todos estos que se vienen. Adiós.